Si quiero ir hasta el sol es por viajar No encuentro armonía ni alrededor Quisiera ser parte del sol y estar En presencia siempre de sus ojos destellando Su, su color Es solo una excusa para desaparecer Es solo una excusa para desaparecer ¡Qué afortunado! El viento que mueve el mechón de tu pelo El cual no te deja ver No, no te deja ver Yo solo piso alrededor El que nos deja ver No te deja ver No te deja ver No te deja ver No te deja ver Y busco las maderas Y de ser también la lluvia Para que las ilusiones Se enreden en tu pelo Y cuantas veces me ahogé En las pared profundas Y de ser también la lluvia Y de ser también la lluvia Y de ser también la lluvia Y de ser también la lluvia